Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta a las chivas en contra de Necaxa. Crack deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las chivas vencerán al Necaxa. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos apoyas. Y también comenta desde que ciudad o país es que los apoyas. Les estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Crack quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el resto de los partidos de repechaje. Y bueno amigos el día de hoy tendremos el plato fuerte del repechaje. Cuando las chivas reciban en el estadio Akron al equipo de Necaxa. Y bueno amigos con un plantel completamente mermado las chivas recibirán al equipo de Necaxa el día de hoy sábado 21 de noviembre a las 9pm en el estadio Akron. Todo como parte del repechaje del torneo guardianes 2020. Y bueno amigos por un lado tenemos a las chivas. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Bucetich. Llega en este partido entre indisciplinas de los jugadores, coronavirus y lesiones. Debido amigos a que el plantel de las chivas presenta numerosas bajas. Siendo el caso más alarmante el de la delantera. Ya que perdió a sus dos referentes ofensivos como lo son Alexis Vegas y José Juan Macías. Enfrentarán a los rayos del Necaxa el día de hoy sábado 21 de noviembre a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y es que amigos este es el último boleto para tratar de salvar un torneo irregular para el equipo de chivas. Sin embargo amigos como recordaremos las chivas accedieron a la repesca después de haber quedado como séptimos en la tabla general. Por otra parte amigos tenemos al equipo del Necaxa. Por otra parte amigos tenemos al equipo del Necaxa. Los rayos comandados por el profe Guadalupe Cruz. El profe llegó a salvar al club. Pues lo sacó de la parte baja de la tabla general y lo metió de lleno a la zona del Iguillá para pelear por el título. Siendo uno de esos claros favoritos al menos para meterse a la fiesta grande. Llegan a este partido con una racha de 7 partidos sin perder y con varios de sus elementos en su mejor versión. Por lo que algunos pronósticos dan como favorito al equipo de Necaxa. Mientras que el equipo de Necaxa finalizó en la décima posición con 24 unidades. Y es que amigos quien resulte ganador de este encuentro deberá de medirse en cuartos de final ante las Águilas del América. En una serie de ida y vuelta. Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre Chivas y Necaxa. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y a partir de las 7pm hora de California. O bien si no cuentas con estos servicios puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pedir un buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!